Muy ilusionado, ya es el primer título de la temporada, hemos preparado bien, creo que hemos hecho una pretemporada muy completa y llegamos en buenas condiciones para intentar conseguir el título. Yo creo que son torneos distintos, como el club encaró el torneo intercontinental para lo que es hoy, es una final de Supercopa, vale un título importante de los que hay dentro de la temporada, del calendario, y bueno, lo que he dicho, estamos preparados y intentar hacer un partido muy completo para saber cómo es la victoria. Yo siempre que enfrento al Pozo es un partido especial, hay cariño, es el equipo que me ha abierto las puertas de Europa para venir, pero ahora con estos colores, con la camiseta del Barça, intento conseguir el máximo de títulos posible y luego el cariño está claro que queda para siempre. Los finales ya son definidos en detalles, al final, balones parados, mínimos detalles de 100 partidos como los de hoy, mira la final del año pasado, 5 partidos intensos, creo que tenemos que estar a los 40 minutos y bueno, lo que queda después, si hay, para conseguir la victoria. El Pozo es un equipo muy intenso e intentaremos parar sus armas y intentar hacer nuestro juego, que es lo que nos toca. Siempre hablo que el deporte no hay memoria, lo que se consiguió el año pasado fue bonito, los tres títulos dentro de la liga y estuvimos muy orgullosos en su momento, pero ya no vale para esta temporada. Toca trabajar todo otra vez, preparar toda la temporada muy ilusionante que tenemos por delante y hacer nuestro papel esta temporada, que lo que pasó ya se queda el año pasado. Gracias.